en cómo también estamos aquí un nuevo vídeo para que ni estamos aquí con amor us y bueno estamos aquí en otra partidita de amor us y vamos a ver si por fin me toca ser asesino en cámaras y yo quiero grabar una partida siendo asesino pero que nunca me sale y bueno vamos a ver ahora aunque podría darle a grabar siempre cuando me salga solamente asesino pero es que me cago por ahora sí no sé si 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 no sí que así con agente p perry y ya saben cuál es mi técnica yo me quedo aquí todos se van y uno se vaya a hacer una misión allá vale todos se van en plan o quien ahora ha sido yo vengo por aquí nadie por aquí te murió uno menos hola perry mierda pero ese es muy mierda uy hay miedo al que no lo quise matar bueno todavía me quedan cuatro segundos para poder matar a alguien como a este si va para arriba y 77 tu muerte iba a ver el cadáver y si va a ver el cadáver este lo siento iba a ver el cadáver si no si no lo dejaba vivir un poquito más hola vas a ver el cadáver si verdad me cago en todo los cadáveres vamos a decir y ahora y ahora como que yo a ver que murió player es ok dice mi compañero eres tú negro o el agente agente p agente p no tío no me arriesgo me cago ya está ya todo ya todos votaron por mí no tío me cago voy a votar ah claro como va a ser ángel si si el ativo la arma tía qué hijo de perra me cago en todo pero me cargué a dos tío por primera vez en la vida que me toca ser el impostor y pierdo tan fácil tan rápido bueno no importa por lo menos vieron mi capacidad de asesinar en cámara a ver qué dicen también pruebas vaya el agente p creo que lo qué hice yo creo que lo condené el agente p mi arriesgo dice uno a ver eres tú negro qué hice yo tú también a ver no tengo tarea verdad no porque soy malo dead boy dead boy dead boy bad boy soy el más fuerte del mundo y tú no lo mateo agente p uy no agente p tío te descubrieron cabrón por qué soy yo el rosa vale vale todavía no tan todo no tan todos con o sea pruebas agente p el rosa dice sí vale el azul votó no el azul no ha votado todavía vale el agente p está ahí en peligro de extinción tío ya todo depende de que esto convencas convenzan que es el agente p no tienes pruebas estoy en cámaras mierda ya cuando dicen lo de cámaras tío es jodido tío lo de cámara no ya está ya está agente p ah bien 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 es agente p lo juro no no hay dos que dudan así que no agente p vota ah no falta el t tío el voto decisivo no perdemos nada mierda tío agente p tío no agente p hay vamos a darle a play vale sale un anuncio siempre sale un anuncio cuando le quito no quiero ser color blanco vale estamos bien me voy a poner un anuncio voy a poner una f en mayúscula tío ah puedo darle el mapa es mío ahora yupi no están abandonando la partida todos no no se vayan no no me dejen solo no me abandonaron estos cabrones yo quiero ser el el villano a ver es más divertido cuando son dos porque como quiera es como que no y las partidas son sí o sí con más gente a ver king king con vale ese servidor no se que onda no se que dice cuando me sale eso pero bueno o sea en plano si dice que está lleno o que se yo pero siempre tengo que estar probando este tiene 6 es que con 6 a veces empiezan con 6 y es como que re aburrido pero bueno vamos a darle ahora somos 9 a la verga de repente eh no este color no que caca de mierda a ver que color podría agarrar nada está bien me quedo con el color de vegeta 777 es un gameplay directo de quiero ser el asesino déjame ser el asesino quiero matarlo todo jaja no tripulante quesado ah quesado bueno vamos a hacer esta partida y terminamos el video por aquí y listo bueno alguien abandonó la partida aunque podríamos hacer lo mismo hacemos lo mismo ay pero que vamos a hacerlo vamos a hacerlo y a ver si nos toca ser el asesino en BTS tú BTS no había un servidor de BTS tío BTS tío el verga el verga el verga a ver Mario Game quien está aquí rico suave milanesa él no sé quién quién pero bueno quiero ser me cago se fue uno justo tío solo falta uno igual ahí está dale jugar dale jugar play and game a Renacar el cacas está el jajas vieron el jajas que he jugado con el subgritor y está el cacas vamos a ver quiénes son los asesinos quién es el asesino aquí yo soy el asesino o tú eres el asesino uy entonces quedó muy quieto aquí necesito que se vayan estamos abandonando partidos esto es ilegalísimo tío a ver nadie es ahí y nadie por acá vale esto ya se está moviendo este es el rosita que va por ahí yo voy a venir aquí vale no sé qué hacer tengo que matar a alguien ya estoy tratando demasiado aquí a este cadáver no lo van a ver así que vengo aquí o sea va a ser difícil que lo vean ahí arriba además no me vio nadie vale aquí hay otro cadáver reportaron un muerto a ver coño se están yendo todos de la partida no pero hemos ganado los asesinos más letales del universo vamos a ver si sale otra partida de asesinos porque se fueron de la partida no entiendo nada no este color el rojo el rojo ahí está vamos a ver si no toco otra vez los asesinos del mundo lo mejor el héroe la hostino no toca hacer la partida por qué se salen de la maldita partida quiero saber quisiera preguntarle por qué se van joder nos pueden esperar un poco mira aquí están viniendo gente hola Mufasa 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 milanesa el verga y Mufasa salgo de la partida si no si voy a salir de este partido es que tuve un presentimiento de que yo no soy nuevo se llama el servidor vamos a actualizar porque esto está en caca vale a ver si entramos al primero no mierda por un momento pensé que sí pero no debemos probar es que en los primeros casi nunca entro tío en los primeros casi nunca me aceptan y me cago en un mero que no para de ladrar creo que está el chupacabra ahí atrás amoníaco déjenme entrar me cago me cago en amoníaco tío no me dejo entrar este que tiene 6 a ver pero me cago en 10 vamos déjenme entrar Kira Kira digo tío tío me cago tío tío a ver la muerte 7 la película vale aquí sí me dejaron entrar a ver ya hay 9 está en privado tú a ver qué dicen aquí sorry qué evento voy a poner qué qué evento así la gente estábamos hablando de un evento qué evento el primero vamos ya deben a jugar dale a play dale a play somos 10 lero lera la muerte no le da a play la muerte se fue a la yo no soy no sé qué alguien abandonó vila se están yendo todo porque la muerte no está reaccionando a ti el primero inicia bueno la muerte es que se vaya a la vamos tío quiero ser el asesino por segunda vez en este video estaría bueno a ver aquí hay 5 gente joder me tocó el calor azul prefiero este color mierda es casi lo mismo hey yo 1 a ver faltan pocos ah ya vamos a iniciar así vale entonces uy 8 bien 8 y llegó otro 9 justito vamos vamos uno más ahí está 10 5 segundos empezando quiero ser el asesino lero 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 lilo quiero ser el asesino que sea tripulante que has comido hoy ese que abandonó era tripulante oye llevan 12 minutos de video creo que lo voy a dejar hasta aquí pero primero vamos a jugar esta partida de tripulante seguro ganamos a ver pero me voy a quedar en tranquilo o sea no voy a estar acusando a nadie a menos que lo vea o intentaré no acusar a nadie intentaré no acusar a nadie ya se completó la tarea completada cuando eres asesino como que corren más rápido o sea esto siento yo me cago ya me mataron ah no iban a matarme pero me salvó la alarma tío el aviso quien es yo yo uno toby vero shami shami no a ver que están diciendo quien fue donde estaba espera quiero 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 ver las conversaciones me cago en 10 donde estaba encontré el cuerpo es el verde tío quien abandonó la partida es yo es yo es yo o sea si yo fuera el asesino estaría bueno decir eso es yo en plan soy yo yo junto por yo tío mira yo uno abandonó la partida a ver ahorita vuelve bueno voy a hacer voy a ser como quien no quiere las cosas no me importa si me matan pero yo sé que es yo o sea me va a matar ahora mismo de hecho ya está ya sentí su ki al leer su letra se leo mensaje sentí que era él a ver estoy el mejor así en el universo a ver ok es yo aquí está yo voy voy a venir a matarme ¿verdad? pero bueno no importa hola Samino nos bajó la luz la hija de perra a ver sigue aquí es ella no yo de mierda asqueroso va no sé si se puede bajar la luz sí sí le pueden desarreglar almacén anhelo de la luz tío a ver electricidad vale entonces si alguien lo saboteó quiero saber dónde se sabotea la electricidad y ahí yo voy a saber quién fue quién es el enemigo adiós qué es qué F tío me cortaron el cogote encontraron mi cadáver Sani nadie nadie la culpó y ella no dijo nada creo así sí dijo dijo skip cuando se dice skip también es muy sopechoso tío decir skip son dos asesinos o uno no me acuerdo tengo tengo pereza en plan estoy acostado aquí en la cama grabando y tengo sueño tío es el agua marina marina lo vi alcancé a ver no sé quién votó a ver lo habrán pero es que yo es muy sopechoso tío también está claro que este es uno de ellos de los impostores o ganamos ya si ganamos bueno mejor porque ya me dio sueño así que nada hasta aquí el video de hoy si les gustó el video den like y si no dislike y suscriban si no se suscriben se ahogarán en agua marina re x nada yo me despido un bye chufi suscríbete chufi